Grand Thornton celebró el relanzamiento en Panamá como la firma de profesionales que asesoran a las empresas líderes para potenciar el crecimiento profesional en las industrias. Hoy es una noche de fiesta, estamos celebrando el relanzamiento de Grand Thornton en Panamá. Queremos ser reconocidos como una firma joven, capaz de adaptarse a los cambios que el mercado requiere. Tenemos un portafolio de servicios diseñado para todos ustedes, el cual podrá ajustarse a sus necesidades. Estamos brindando con nuestros clientes a quienes agradecemos todo su apoyo y el habernos acompañado en este evento esta noche. Con presencia en 130 países, Grand Thornton está en Panamá para brindar un servicio de asesoramiento a la altura.